¿Cómo te va, Paulino? Buenas tardes, así es. Por supuesto, me podés decir, tú, la mayoría de la gente me conoce así, es más, si vos decís José María, van a decir, ¿con quién está hablando? Así que podés saludarme tranquilamente como tú. Bueno, contame qué pasó. Lo que pasó, Paulino, es, día viernes, una persona sube a una cuenta de Twitter datos de documentos, con captura de pantalla incluidos, de, por ejemplo, el del presidente Alberto Fernández y de otros funcionarios y de un montón de personas, ¿sí? Al día siguiente, en la Deep Web, que es una web donde pasa todo lo que no tiene que pasar, todo lo ilegal, aparece otro usuario vendiendo los datos de 45.380.000 personas, es decir, la base de datos completa del Registro Nacional de las Personas están los datos de todos nosotros, ¿sí? Los datos de todos los argentinos. Una persona se va a decir, yo tengo todos estos datos de todos los argentinos que incluyen número de documentos, fecha de nacimiento, domicilio. Y lo más importante de esos datos, algo que aprendimos todos durante la pandemia, que es el número de trámite. ¿Te acordás que vos para hacer cualquier cosa te pedían anotar los 11 dígitos el número de trámite para sacar el certificado de circulación, para lo que sea, viste o no? Datos hipersensibles que solamente tiene acceso alguien que puede entrar a la web del RENAPER, ¿sí? Empezó a crecer el revuelo, el RENAPER lo empieza a investigar a estos datos y cuando toma mayor trascendencia, recién en las últimas horas, terminan explicando lo que sucedió, que es que ellos ya habían presentado una denuncia judicial. ¿Qué es lo que logran determinar ellos? A esta base de la RENAPER pueden ingresar diferentes organismos argentinos, ¿sí? Porque, por ejemplo, vos vas a la ANSES y quieren validar tus datos para ver si estás por cobrar una jubilación y sos la persona correcta o no, acceden a la RENAPER y buscan los datos, ¿sí? Dentro de una de esas conexiones seguras o de una clave que le habían dado a un organismo, desde esa clave se ingresó y se empezaron a bajar estos datos, ¿sí? Entonces, primer punto que dice la RENAPER, no me hackearon, o sea, no vino alguien de afuera, vulneró mi sistema de seguridad y sacó los datos, sino que es alguien que tenía acceso a mi web, lo que hizo fue tomar estos datos y esos datos después los llevaron para intentar venderlos en la Deep Web. ¿Qué termina sucediendo? Empiezan a investigar un poco más y se dan cuenta que son ocho personas del Ministerio de Salud de la Nación las que tenían acceso a esa clave o a ese usuario desde el cual se ingresó y se empezó a extraer estos datos que después empezaron a circular en las redes sociales. Entonces, por un punto es tranquilidad, es decir, no se vulneró las paredes o las formas de seguridad que tenían la RENAPERA. O sea, no hubo un hackeo, Tucú. No hubo un hackeo por un lado, ¿sí? Pero por otro lado es investigar cuál fue la finalidad de alguna de estas ocho personas que quedaron en la mira de hacer esto. Si es vender la información y nada más, que ya es un delito, por supuesto. Si era un delito, si querían aprovechar esos datos para venderlos, como te digo, en la Deep Web, ¿cuál fue la finalidad? El asunto es que se generó un revuelo muy grande porque recordemos que son datos absolutamente sensibles, son datos que permiten acceder a un montón de créditos y un montón de otras cuestiones que si están vulnerados ponen en riesgo a todo el país. Estamos hablando de 45 millones de personas, vos imagínate tener esa base de datos. No, no, es impresionante porque el RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, vale la pena la aclaración por las dudas, y allí está el ADN de cada uno de nosotros. ¿Podemos ponerlo en estos términos? Ya que está tan de moda la cuestión médica. Absolutamente. A ver, por ejemplo, viste que vos tenés tu certificado de vacunación. Correcto. Certificado de vacunación, todos esos datos se validan a través de la RENAPER. Tu número de DNI, tu domicilio, o esto que nosotros todos los días contamos cuántas personas se contagiaron o fallecieron de coronavirus, eso se sabe gracias a los datos cargados en la RENAPER. Por eso muchas veces lo que te dicen algunas personas es, che, en mi provincia no murió nadie. Sí, acá me figura que murió una persona. No, pero esa persona vive en otro lado. Bueno, pero el número de DNI en el RENAPER dice que vive en tal lugar, entonces yo te lo cargo a tu provincia, que pasó muchas veces a lo largo de la pandemia hasta que uno entendió que los datos que se dan a difundir es en función de la última información que tiene el Registro Nacional de las Personas. Tuco, muy generoso. Gracias. Muy didáctico además. Felicitaciones por ello. Buenas tardes. Ahí está.